Hola que tal, hoy os traigo una mascarilla para que nuestro pelo crezca más rápido y se fortalezca Es una mascarilla muy fácil de hacer y con ingredientes naturales como siempre Pero antes de seguir con el vídeo, recordaros que si no estáis suscritos, suscritas, suscribiros Que aquí tenéis el botón de suscripción, recordad activar la campanita para que así yo tuve Cada vez que yo subo un vídeo, te doy el aviso y no te pierdas ninguno de ellos Recuerda también dejarme un like si te gusta esta clase de vídeos Y compartidlos porque así me ayudáis a mi y ayudáis a que más personas se puedan beneficiar de él Y ahora si que si, comenzamos Antes de empezar con el vídeo, quiero mandar unos saludos a Luz Janet Duque Escobar Desde aquí te mando un beso, estás saludada y muchísimas gracias por estar pendiente de mis vídeos A la dulce, como no, que siempre estás ahí también, aunque no comenten muy a menudo Te mando un besazo Y también voy a saludar a WTF Boom Desde aquí te mando un beso y darte por saludado o saludada, no sé si eres chico o chica Quien más Y espero decirlo bien a Heidi Castell Desde aquí un besazo Y muchísimas gracias a todos por verme, por estar pendiente de mis vídeos Y a los que no me pedís saludos, igualmente agradeceros que estéis ahí Y que el canal siga teniendo pues el éxito que está teniendo Os mando un millón de besos para todos y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Ahora sí, vamos ya con la mascarilla Bueno, es una mascarilla que como podéis ver, yo me la acabo de hacer Me he puesto un poquito de espuma El pelo queda súper brillante Queda rejuvenecido, diría yo Es una pasada la mascarilla La mascarilla la podemos hacer una vez a la semana Recomendadísimo, una vez a la semana Y vamos a tener el pelo estupendo Va a hacer que el pelo crezca también más rápido Y bueno, pues ahora sí ya no me enrollo más Te dejo viendo la mascarilla Para hacer nuestra mascarilla vamos a necesitar 100 gramos de arándanos 2 huevos 1 cucharada de aceite de menta 1 vaso de aceite de oliva Y un par de cucharadas de aceite de coco Es todo lo que vamos a necesitar para hacer nuestra mascarilla crece pelo Vamos a echar, este paquete trae 220 gramos Pues vamos a echar más o menos la mitad Vamos a añadir los 2 huevos Vamos a añadir el vaso de aceite de oliva Voy a añadir ya la cucharada de aceite de menta Y ahora voy a añadir las 2 cucharadas de aceite de coco Que creo que no me va a llegar A ver Una, sí Si es que lo voy a poner todo Cerramos y licuamos Una vez que hemos licuado Vais a ver que se queda como una mayonesa Yo la voy a aplicar aquí mismo Para desde aquí echármela Mirad Vamos a aplicarla Si guardáis así en un recipiente que tenga tapa Si os sobra Porque mirad es cantidad Yo tengo pelo y me gusta que se quede bien prengado Pero bueno, así me sobra cantidad Lo que hago es guardarla Y a la semana siguiente la vuelvo a utilizar No la dejo mucho más tiempo Pero sí una semana y guardada en la nevera Bueno, mirad Yo tengo el pelo ahora mismo ya sucio Lo tengo para lavar Pero antes de lavarlo Así es como queremos el pelo para mascarilla Voy aquí, tengo Ya habéis visto mi mascarilla Que la apliqué aquí Y ahora pues simplemente vamos a ir cogiendo Que veis la consistencia Pues pelo Mascarilla Y mechones Para asegurarnos de que Se vaya prengando todo el pelo Completamente Una vez que ya la tenemos así aplicada Lo que vamos a hacer es Lo que os he dicho Un pequeño masaje Así nos aseguramos de que toda la zona También se queda Completamente prengada Y bueno, yo ya lo que hago es Que me hago así Con un muñete Y lo sujeto con una pinta Y ahora ya lo dejo así Pues Un par de horitas Bien Si podéis dejarlo más tiempo Mejor Que no disponéis de tanto tiempo Lo que podéis hacer es Envolverlo en papel film Y con un secador A temperatura suave Aplicáis un poco Lo dejáis media hora Que se quede ahí concentradito Calentito Utilizar también papel De aluminio Lo ponéis Y cerráis Eso va a hacer que se mantenga El calor Y necesite menos tiempo El estar la mascarilla Aplicada Yo ahora voy a lavarme Mis manos Que mirad Ahí tengo los pelotes De la testa De la mascarilla Y listo Mirad Todavía lo que me ha sobrado Por eso digo Que yo Como no tengo el pelo Excesivamente largo Ni mucha cantidad Con la mitad Pues tengo Y como habéis visto Al principio del vídeo Pues así es como queda El pelo Después de aplicar La mascarilla Queda con un brillo Impresionante Y bueno Vamos a hacer Que nuestro pelo Crezca mucho más rápido Al usar Esa mascarilla Y además Pues la vamos a Vamos a ayudar A que el pelo Se nutra Y coja Esas vitaminas Que le pueden faltar Recordaros también De que Las que salen Por aquí Por aquí Salen unas Si pasas así El ratón O pasas el dedo Por encima del teléfono Verás que sale aquí Una I Ahí os dejo La información En todos los vídeos Pues de otros vídeos Que pueden ser de utilidad Información Pues en este caso Va a ser el aceite de menta Como prepararlo Por si no lo habéis visto Y bueno Pues estar también pendiente De esas I Porque Ahí os dejo Enlaces a vídeos Que pueden ser de mucha utilidad Pues ya nada más Que espero que os haya gustado Este vídeo Que si también queréis saludos Dejádmelo en comentarios Que me encanta Saludaros Y me encanta leeros Tardo en contestar Que estoy tardando en contestar Pero es que soy muchísimo Encantadísima De tener tanta faena Pero tenerme paciencia Y bueno Pues nada más Que si os ha gustado este vídeo Que le deis a like Que lo compartáis Compartidlo 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 Porque así me ayudáis Muchísimo más a mí Y también os ayudáis A gente que lo pueda necesitar Y si no estáis suscrito Suscrita Ya sabéis Suscripción aquí Recordad activar la campanita Y así cada vez Que yo subo un vídeo Youtube te dará el aviso Como acaba de hacer A mí ahora Plim Pero te dará el aviso De que he subido un vídeo Y así no os perdáis ninguno Desde aquí Un millón de besos de nuevo Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós